Cabe indicar que este es un proyecto de alrededor de 920 mil dólares. Este se encuentra emplazado en la zona de Pamadel, donde nosotros tenemos las bodegas. La planta de tratamiento está siendo ubicada en lo que es la laguna facultativa. Esta laguna facultativa se la procedió a drenar. Primeramente se dio el desfogue de la laguna de maduración, como es de conocimiento público. Después se dio la conformación de las plataformas. Después se dio la conformación de muros. Después se dio la conformación de distintos elementos estructurales. En la actualidad se está haciendo el lecho de los disiviados y las oficinas. Una vez que ya se concluya con el proceso de construcción de la planta de tratamiento, de la planta compacta, la laguna de maduración se la va a proceder a secar y va a ser rellenada. Ahora bien, este proyecto a la fecha tiene un avance del 20.17%. De acuerdo al informe de fiscalización, el plazo inicial era de 240 días. Que en las fechas del 20 de junio al 30 de junio, por el paro, se suspendió la obra. No podíamos trabajar. Y también considerar que hubo una ampliación de plazo de 10 días en el mes de abril. Esto conlleva que la obra tenga o finalice hasta el mes de septiembre. Actualmente, ya dentro de este proyecto, nosotros ya tenemos todo lo que es las losas, en donde va a ir colocado el equipamiento. Están construidos también los muros. Se ha construido la zona de lodos, la zona de lixiviados. Actualmente están construyendo lo que son las oficinas y el laboratorio. Asimismo, también dentro del proyecto se va a realizar la conexión de lo que es el alcantarillado de Bellavista a la planta de tratamiento. Y se está preveyendo ver si se puede conectar la zona de las rosas, asimismo a nuestro sistema de alcantarillado que estamos en construcción. Entonces, todo eso conlleva que se harán más estructuras también, se harán más elementos que están, bueno, fuera de lo que es de la planta compacta, sino para ya tener un sistema integrado de alcantarillado de la parte noreste de nuestra querida cabecera cantonal. Son trabajos complementarios. Tenemos que sacar el presupuesto definitivo para ver cuánto exactamente nos costarán estas dos herchas que se pretenden hacer. En estos seis meses, bueno, hemos tenido inconvenientes por el tema del clima, las lluvias que tuvimos en enero, febrero y hasta una parte de marzo, han generado dificultades. Pero todo lo que es relacionado a la obra civil de construcción, la obra gris, prácticamente ya está terminada. El 30% es la colocación de la planta de tratamiento de estos equipos. El 12% es el relleno de la planta que actualmente todavía posee líquidos, que es la planta de maduración, la de arriba, de la zona de arriba. Entonces, el 30, el 12% ahí tenemos alrededor de un 42%. Tenemos ejecutado un 20%, tenemos un 60%. El 30% restante está relacionado en todo lo que es equipamiento de laboratorio, pavimentación flexible de la vía de acceso y algunas obras complementarias. Una vez que la planta ya esté concluida su construcción, va a ingresar en funcionamiento. Las aguas hervidas de la zona norte del cantón ingresarán y se iniciará el proceso de tratamiento y el agua saldrá tratada. Como es una planta que funcionará en base a microorganismos, a bacterias, las cuales van a generar el tratamiento, para llegar a tener el 100% de su tratamiento y en óptimas condiciones, esto nos tomará alrededor de unos seis meses. Una vez concluido este periodo de seis meses, nosotros como municipio, ya con la respectiva capacitación, realizaremos mantenimientos mensuales, de tal manera que nos permitirá ir evaluando la calidad del agua que va siendo vertida al afluente.